Vamos a continuar con nuestro hermoso, maravilloso bloque que perdemos un Pokémon en todos los capítulos. Espero, por favor, adiós Arceus, por favor, hoy no quiero perder un Pokémon, hermano. Ya mucha paliza me ha estado dando últimamente, ya para el hermano. Hay avances, hay avances. Como pueden ver en el layout, hay avances. Tenemos a Gengar ahora, Kari, que la atrapamos, la resurrección de Kari que ahora volvió en forma de fantasma. Lo evolucioné ya a Gengar, gracias a Zulfo que me echó la mano con los intercambios. Y también evolucioné a Kawido, que antes era un cadabra. Lo evolucioné a la Kazam. Aquí está Kari. También evolucioné a Samuel, lo evolucioné a un Golem. Y bueno, este equipo es como que el de repuesto en caso de que no puedas usar a los otros. Que evidentemente no los puedo usar porque están a nivel 29 todos. Excepto Ivy, que ya está al 30, ya no puede subir más. Y claro, el gimnasio que sigue está al 30, entonces no pueden subir más. Tuvimos un problema cuando perdimos a Marce porque no tenemos tipo eléctrico. Pero, pero, resulta ser que hubo un cambio porque Kari podía aprender Rayo. Y eso es clave. Es muy clave para el gimnasio de tipo agua que viene ahorita. Así que, por nada del mundo puedo perder a Kari. Tengo que cuidarla muchísimo para que no se me muera. Y puede ser clave, puede ser el resurgir del equipo después de tantos golpes. Aquí está Kawido, que ya es un Alakazam. Aquí lo tenemos. Sigue con una defensa de porquería, pero por lo menos ha mejorado el asunto. Tiene Psíquico ahora. Psíquico de brillo mágico. Así que está bastante bien. Creo que Kari también tiene brillo mágico. Puede ser. Vamos a ver, un momento. Efectivamente tiene brillo mágico en caso de que tengamos que pelear con un Pokémon de tipo dragón. Entonces, ¿cuál es el punto de hoy? El objetivo de hoy es llegar evidentemente al cuarto gimnasio y si es posible hacerlo una vez. Tenemos que evitar a todos los entrenadores que podamos porque estamos demasiado pasados de nivel. Muy pasados de nivel. Así que vamos con mucha calma. Vamos a ir con este equipo de repuesto. Mientras tanto, para no extraleveriar a los otros. Y que sea lo que tenga que ser. Así que nada. Vamos para allá. Vamos para allá. Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado su martes? ¿Estaba todo bien? El mío ha estado un poco atareado. Mucho trabajo. Vale, con mucho cuidado. Aquí creo que yo puedo atrapar un Pokémon. Aquí, por favor, déjame pasar. Aquí, porque esto es una cueva. Creo que se llama... Sí, Mina del Ruinamaniaco. No sé si aquí salen Pokémon. Creo que sí. ¡Oh, excavar! ¡Ah, caray! Esto sí me interesa. Vale, no sé si puedo atrapar un Pokémon ahí. Lo vamos a dejar de momento. Por si acaso. Seguramente solo salga un subat, pero... De momento, porque excavar sí me puede interesar bastante. Bastante, de hecho, para Samuel. No sé si lo puedo aprender. Sí, sí que puedo aprenderlo. Pero bueno, lo voy a dejar ahí de momento. De momento. Ya van a empezar a repetir lo que dice el bot. Es que ustedes no cambien. Ustedes no cambien. Vale. ¡Ey! ¡Ya crecieron! Excelente. Tres vallas sidra. Excelente, excelente. ¡Ah, por cierto! Tenía la tabla de tipo fantasma. Se la puse acá y por eso es que tiene un objeto. Muy importante. ¿Será que planto más vallas? Me quedo nada más con estas cinco. Es que luego se me va a olvidar. Estoy seguro que se me va a olvidar que puse la valla acá. Estoy seguro. Estoy segurísimo. Vamos a plantar una. Nos vamos a plantar dos. Como estaba antes. Plantamos dos. Nos quedamos con tres. Y vamos finos. Ahí está. Suba puede ser un sacrificio. Podría ser. Podría ser. Todos los Pokémon que tengo aquí en verdad se pueden sacrificar. Menos Kari. Así que... Me da un poco de miedo ir con Pokémon que no he usado casi. La verdad. Me da un poco bastante de miedo. Sobre todo en caso de que me encuentre con... Me asusté. Qué cambio tan brusco de clima. Sí, ya me tomé. ¡No! 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 ¿Por qué le estaba dando a la alarma? ¡Le estaba dando a la alarma, hermano! Su pinche madre. ¿Qué hubiste los controles nuevos de Xbox? Lo vi. Los peludos, ¿no? Los vi y son muy extraños. Se ven muy incómodos. Muy incómodos. O sea, imagínate que se te ensucie. O que empiece a botar pelos y se enreden dentro del stick. Ah, no, no, no. Muy desagradable. Sería muy desagradable. ¡Oh, Suki! Muchas gracias por esa raid. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Vale, vamos a probar a Kari porque no la he usado con Gengar. Muchas gracias, Suki. Muchas gracias. Vamos a usar Rayo. ¿Por qué no? Jero Makuka, gracias por seguir el canal. Bienvenido. Darwin, muchas gracias. Joakob, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuerpo maldito. Tengo cuerpo maldito. Vale. Kari va a ser muy clave. Es que va a ser muy clave. Tengo que subirla por lo menos al 29, más o menos. Mastermich, gracias por seguir el canal. Bienvenido. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Llegaron las pizzas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Bob? ¿Qué es lo que iba a sacar? No me acuerdo. No lo leí. Bueno, vamos a sacar a Samuel. ¿Por qué no? Vamos a probar a Samuel también, que puede ser un candidato a entrar en el equipo en un futuro. Ponita. Bueno, me sirve. Te puede decir algo, lo que tú quieras, Martín. Dímelo. No me sé la potencia. 60, 50. Vamos con Terra Temblor. Voy a decir todo lo que diga el bot. Ahora yo seré el bot. Pero Alex. Pero Alex. Otro Ponita. Vamos a seguir con Alex. ¿Por qué no? ¿De qué están hablando? ¿Qué dijo Dani? ¿Cómo que probar a Kari? Pero Dani. No saquen cosas de contexto. Ya me sacaron un out of context hoy bastante gracioso. No más. Suficiente por hoy. Siempre me pasa. Siempre me sacan cosas fuera de contexto. Vale. Igual cuidado porque no quiero pasarme. De nivel. Así que cuidado. Voy a invocar a Pep. No, no invoques a Pep. Quiero volver porque quiero curar. Pero me da miedo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a curar. Vamos a ir poco a poco. Con calma. Sin apuro. No quiero problemas. Ale, ¿cómo estás? No quiero problemas, por favor. Vamos a... Vamos a curar. Vamos a curar. Aquí vamos a estar volviendo mucho. Espero no toparme con otro entrenador. Seguramente habrá alguno obligatorio. Hay que pasar por un pueblo antes de llegar a la ciudad que toca. No sé si habrá algún gimnasio ahí. Y después del gimnasio tengo que tener cuidado porque hay una pelea con el rival. Y no me quiero llevar sorpresas inesperadas. Así que... Tranquilo, Kiwi. Yo también soy un meme andante. Pero Mari. Pero Mari. Vale. Ok. Con calma. Con calma. Con cuidado. Sin correr. No quiero problemas. Vale. Ya peleé contigo. Ok. Esta pelea la puedo saltar. Esta también la puedo saltar. Vale. Saltamos. Saltamos. La saltamos. La saltamos. Tengo miedo. Hay una Pokeball ahí que quiero agarrar. Vale. Esta creo que es obligatoria. Esta creo que es obligatoria. Tiene el Sia. Gracias por seguir el canal. No, no es obligatoria. Bienvenido. Volteate, anda. Ahí está. Gracias. Vale. Vamos a pillar esta Pokeball que está acá. Algo bonito. Raíz grande. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso con qué se come? Un momento. El Pokémon que la lleva recupera más PS de los movimientos que drenan al objetivo. Ok. No tengo ningún movimiento así, así que de momento de poco me sirve. Volteate, anda. Volteate. 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 Adiós. Adiós, tonto. Vale. Llegamos a la orilla valor. No quiero problemas. Eh, por cierto. Eh, espérate, espérate, espérate. Pokémon de ruta. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Pokémon de ruta. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale. ¿Ojo? No, hermano, ya tengo uno. No, este no. Miguel, gracias por seguir el canal. Bienvenido. No, hermano, este ya lo tengo. Dame otro. Dame otro. Ese no me sirve. Ya tengo uno, hermano. No, no me sirve tampoco. No, pero Kriketun ya salió. Aunque lo maté. Eh, no sale, eh. No sale nada nuevo, eh. Algo bueno, por favor. Dame algo bueno. Por favor. Algo bonito. Nada. Salen puros yodos. No quiere salir, eh. Si no la dejo esta ruta... No sé si... No creo que me acuerde, la verdad, pero... Espero acordarme. Vamos a intentar un par de veces más a ver si sale algo. Si no, la dejamos y ya está. Y en otro momento. Gracias, Ana. Cuídate. No, pero ya, hermano. Otra vez esta porquería. Ya. Otra vez esta porquería. Lo peor es que el último no se quiso atrapar, hijo de su madre. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, lo tengo que... Es que lo tengo que atrapar, porque si... Si no... Es que si no lo atrapo... Va a volver a aparecer en algún momento, estoy seguro. El hijo de su madre va a volver a aparecer en algún momento. Estoy sismo. ¡Wow! Entonces tengo que atraparlo. Tengo que atraparlo, sí o sí. Y todo porque no pude atrapar al otro porque el hijo de su madre nunca se quiso atrapar. Vamos a usar una Cazawall. Y no, 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 no debo sacrificar Pokémon porque... Mira, es que no se quiere atrapar. Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar igual que en el anterior canto. Qué bicho más pesado. Qué bicho más pesado. Eres más pesado que un elefante, hermano. Atrápate. Gracias. Gracias. Ya no volverás a aparecer nunca más. Vamos a ponerle nombre. Sí, vamos a ponerle un nombre y se va a llamar... Espera, en mayúscula. En mayúscula. A ver cuántos puedo poner. Ahí sí se va a llamar. Así se va a llamar. Bueno, pues nada, una ruta perdida, excelente. Me parece maravilloso. Una Pokéball. Antiparalizador. Bueno, gracias. Supongo. Vale, este pueblo no tenemos nada que hacer aquí. Así que simplemente vamos a pasar de él. Un poquito, bastante. Espero que no haya ninguna pelea, por favor. Gracias. Una ruta... Un pueblo totalmente innecesario. Parte roja. Excelente. No me sirve para absolutamente nada. Ah, me acuerdo del Gastrodon que perdimos. Black. ¿Por qué te tenías que morir? Ok, cuidado. Cuidado. Mucho cuidado aquí. Esto es nueva ruta, creo. Ok, 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 ok. Corre, 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 corre. Ok, vale. Cuidado. Cuidado. Yo tengo miedo. Mucho miedo. No sé si esto es nueva ruta o qué diablos es esto. Ya. Nada por acá. Señorita, por favor. Mira a otro lado, señorita. Por favor, gracias. Muévete. ¿Me la puedo jugar? Agarrar la Pokeball antes de que vuelva a voltearse. Volteate. Golpe aéreo. Me sirve. Aunque creo que ya lo tiene Ivy, pero me sirve. Ah, ah, ah. Vale. Esta piedra está aquí muy sospechosa. No, no tiene nada. Ok. ¿Esto es nueva ruta? ¿Qué es esto? ¿Qué supone que es esto? Ruta 213. ¿Es nueva ruta? No, es nueva ruta, sí. A ver, esto es. Orilla valor, efectivamente. Sí, es nueva ruta. 213. Y no he atrapado. A ver. Es que tengo que ver si del otro lado no podía acceder. No. Es nueva ruta, es nueva ruta. Vale. Pues nada, atrapemos otro Pokémon, ¿no? Pero primero vamos a pillar unas vallas que son súper importantes. No las voy a usar en la vida, pero son súper importantes. O sea que vamos a llegar bien al otro gimnasio. Eso me alegra. No es tu culpa, Black. No. Fue culpa mía que lo maté. ¿Cuáles son tus horarios? Me gustaría responder esa pregunta, pero la verdad es que no lo sé. Normalmente siempre es como a esta hora. Pero los días no lo tengo muy claro porque a veces puedo, otras veces no puedo. Pero es más o menos como por esta hora siempre. Me gustaría tratar de hacer stream todos los días, pero es que es muy difícil, es muy difícil. Hay veces que se me complica. Vamos a atrapar un Pokémon. Estoy hablando mucho, lo siento. Vamos a atrapar un Pokémon. Bien, bien, bien. Bien. Y está dormida. Y está dormida. Excelente. Excelente. Vamos. Bien. Y de paso es azul. Me encanta el azul. Una super. Super. No quiero matarlo para nada. Ojo, captura crítica. Venga. Vamos. Vámonos. Lo malo es que ya tengo al Yara 2, pero en caso de que pierda al Yara 2, este sería una muy buena edición. Gastrodome está rotísimo en esta generación. Ok. Podría ponerle Black otra vez. Y creo que se lo voy a poner otra vez porque me da pena porque la otra vez se murió. Literalmente se murió en el capítulo que lo atrapé, creo. Fue súper lamentable. Así que Black. Hoy renaces. 2.0. Hoy renaces. Ah, que no puedo poner 2.0. Bueno, Black 2. Ahí está. Excelente. Excelente. Me encanta. Me fascina. Bien, 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 bien. La cosa está mejorando. La cosa está mejorando por fin. Ok. Llegamos. Fue más fácil de lo que pensé. Tarde menos de lo que esperaba. Y de hecho, no me gusta que Kari esté a nivel 26. Pero bueno, vamos a curar y vamos a ir leveleando ya con el gimnasio. Poco a poquito. Con cuidado de no pasarnos del nivel 30. No sé a qué nivel está el siguiente gimnasio después de este, pero está como al 34. Hoy se conmemora... ...al compuesto indispensable para los seres vivos. El agua. Ah, mira tú. Reencarnó como Kari. Sí, exactamente. Reencarnó como Kari. Kari es Gengar. Yo pensaba que era Willy. Kari realmente era un... ¿Cómo se llama este Pokémon? Es como un zorrillo. No me acuerdo cómo se llama. Stunky creo que se llama. Creo que sí. Y lamentablemente la tuvimos que sacrificar en el último gimnasio. Pero revivió en forma de Gengar. Es su forma definitiva. Vale. A ver los Pokémon que tengo. Podría poner ya a los definitivos. Que están al 29 para subirlos al 30. Pero igual sería jugármela. Entonces no lo sé. Claro, Samuel aquí no puede hacer absolutamente nada. Vamos así de momento. Vamos así. Vamos a ir testeando el terreno un poquito. Aquí hay muchas peleas. Muchas peleas. Me acuerdo porque esto ya lo hice en mi otra partida. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Vamos a ir testeando el rayo de Kari. Mira, por lo menos ahí ya tenemos una pelea. O el niño este. Bueno, este no. O sí. No, no se puede esquivar. Bueno, vamos a pelear de una vez. ¿Yo qué sería en tu team, Kiwi? No lo sé. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Cuando atrapamos un Pokémon yo pregunto qué nombre. Excepto ciertas ocasiones. Como por ejemplo el de Black. O el del Cricketoon. Pero del resto yo siempre pregunto qué les gustaría y yo ahí pongo el nombre. Ok. Y vamos con Rayo. Ahí está. Un rayito. Y a dormir. Excelente. Kiwi, solo te diré una cosa. Si mata a Subat me voy a enojar. De hecho, Subat está ahí de repuesto en caso de perder a Ivy. Pues tenemos ahí al Subat. También tengo al Señor Pez. Tengo mucho volador. No doy cuenta. Vale, Kari subió al 27. Bien. Todavía tenemos margen de 3 niveles. Así que todo bien. Todo bien. Tengo fe de que va a ser un buen capítulo. Vale, ahora por acá. No. Sí, por acá. Yo creo que no hice nada, ¿no? Espérate. No, no era por ahí. Era por acá abajo. Fíjense, el agua está súper bien bonita. Súper HD. Vale, por acá. Ok. Aquí hay una pelea. Esta es innecesaria. Esta no hay que hacerla. Esta tampoco es necesaria hacerlo. Ok. Y ahora. Por acá. Y ahora por acá. Ok. Esta es obligatoria. Muchos pájaros y pocas antorchas en esta generación. Sí. Menos mal que tengo al Ponita ahí. Tengo que evolucionarlo. Pero si sube al nivel 40. Evoluciona al nivel 40. Súbete el escudo. No, no puedo matar. No puedo matar aquí ninguno. Que tengo vidas todavía. Me quedan 6 vidas. 5 más la vida 0. Bajo rayo. Por 4. El líder. Sé que tiene un Yara 2. Que ese sí con un rayo lo fulmino. Y no me acuerdo. Creo que no me acuerdo que más tiene. No me acuerdo. Creo que tiene un Weasel o un Floatzel. Puede ser. Por ahí va el asunto. Y no me acuerdo que más. Vale. Más rayo. Puro rayo. Este va a ser un gimnasio de puro rayo. Aquí se lo va a hacer todo. Kari y... Y Terraplanita. Ahora Kari es macho. Sí. En efecto. Puedes sacrificar un equipo entero. Pero cero. O sea, sí. Pero no. Sí, pero no. No debo. Ok. Seguimos subiendo esto. De momento ni nos han tocado a... A Kari. Así que estamos bien. No me la conté. Soy Ember. Pero Alex. Recién te vienes a dar cuenta. Pero aquí no juzgamos eso. El próximo Nuzloc hazlo sin vidas. Pero con las vidas es más interesante, hermano. Con las vidas es mucho más interesante. Hay más presión. Y esa es la idea. Que sea más masoquista. Bueno, es que Kari está... En este gimnasio Kari está rotísima. Rotísima, rotísima. Seguimos, seguimos, seguimos con Kari. Seguimos con Kari. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, amigos. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Menos mal. Hazlo. Rechaza tu humanidad aquí, güey. Pero cero. ¿Cuál humanidad? Ah, lo dijiste. Es verdad. Lo dije. Dije la presión. Y ahora dos Quagsire y Floatzel. Vale. Ese Quagsire me da respeto. Me infunde respeto. Vale. Este no tengo que pelear con él. Todo bien. Todo bien. No. Ahora... Por aquí. No. Tampoco. Creo que me equivoqué del lugar. Ah, no. Espérate. Espérate tú. Por acá. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Si no. Ah, sí. Por acá. Por acá. Vale. Aquí hay otra pelea obligatoria. Hay un montón de peleas obligatorias. Para estos juegos deberíamos tener un contador de presión. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Xelos. Vale. Este todavía no es tipo tierra, ¿no? Es tipo agua. Bueno, vamos a revisarlo aquí que lo tengo en mi equipo. Espérate. Si es tipo tierra no puedo usar rayos. Así que ahí nos fregamos. No es tipo agua primero. Vale. Entonces vamos a usar rayos. Ya está. Ahí mismo me lo decía. Súper eficaz. Es que soy ciego. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Casi, casi al 28. Se está acercando al 28. Foco energía. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? No, no quiero. No quiero aprender foco energía, hermano. Wingull. Seguimos. Seguimos. ¿Rayo? ¿Rayito? Si no, si no. Y like. Ay, no lo hice a propósito, lo juro. No lo hice a propósito, lo juro. ¿Qué viene? No, no importa, ¿no? Otros hielos. Vale, otro rayito y ya está. Aquí no hay gimnasio de tipo dragón, ¿no? Creo que no. Ahí hay de tipo hielo. Creo que de tipo acero o tierra o por ahí. Más o menos, más o menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? MC, gracias por seguir el canal. Bienvenido. Vale, nivel 28. Estamos bien. Estamos finos. Estamos joyas. Vamos bien. Estaba muy preocupada por este gimnasio y está yendo bien. Está bien. Está bien. No lo voy a volver a repetir. No voy a repetir la palabra otra vez. ¡Ojo! ¡Ojo! Evolución en directo. ¡Ojo! Alex. Estás evolucionando. Estás creciendo, mi niño. Míralo. Míralo. ¿Qué pasó, Marce? ¿Qué pasó en el pol? Un AFK otra vez. Quedaron en pat... Veneno X. ¡Ojo! ¡Ojo! Impresionar. Quitamos esta porquería. Ahí está. ¡Ojo! ¡Ojo con el Mati! ¡Ojito con el Mati! Vale, ya está. Ya llegamos al líder de gimnasio. Pues vamos a ir a curar, ¿no? Vamos a curar. Un momentico. No, por aquí no es. Espérate. ¡Ah! Muy bien. Lo acabo de echar a perder. ¡Excelente! Esto me pasó el otro día también. ¡Ah! ¡Qué fail soy! Y ahora ni siquiera puedo volver a la... Ahora sí. Ah, pero sí podía volver. Entonces no fue tan fail. No fue tan fail. No, no fue tan fail. Vale. Vamos a curar. Íbamos a ganar Dreadnought. Y nos dio reconectar a todo el equipo. ¿What? ¿En serio? LOL. Primera vez que... Que pasa algo así. ¡Qué extraño! ¡Qué rarísimo! Vale. Vamos a cambiar el equipo. Vamos a poner el equipo main. Al 100% real. No fake. Cambiamos aquí. Vamos a poner a Terraplanita. Vamos a poner a Ivy. Que está al 30% ya. Vamos a poner a Seiya. Va a que suba al 30% también. Vamos a poner a Cahuido. Y a... Ceviche. Vale. Este es todo el equipo principal. Hasta ahora Terraplanita está cerca. Ya evolucionará a Torterra. Vamos a partir con Kari. Yo creo... Podría ser... Tiramos de Kari. Sí, ¿no? Es que no sé con qué parte. Creo que parte... ¿Partirá con el Quagsire? ¿O con el Yarados? Ese es el tema. Porque si parte con el Yarados... Eso tiene que ser con Kari. Es que eso es lo que no sé. Creo que Yarados es el del medio. Me parece. Me parece. No lo tengo muy claro. Vale. Aquí hay que hacer esto otra vez. Lamentablemente. Así que vamos a hacer esto rápido. Por favor. Si alguien tiene conocimiento de eso... Se lo agradecería bastante. Para saber con qué partir. Si no partimos con Terraplanita... Ya está. Me da un poco de miedo. Pero... Marce, ayúdame. ¿Con qué parte el líder de gimnasio? Si parte con Yarados... Estamos fregados. Porque... Terraplanita... No le va muy bien al Yarados. Es tipo volador. Entonces le va a costar un poquito más. Empieza con Kari. Si saca Quagsire... No importa. Tiene nula defensa especial. Ok. Eso es un buen plan. Es un buen plan. Vale. Por acá. Por acá. Lo que me da miedo es partir con Kari. Que le hagan daño. Y... Y que después no la pueda volver a usar. ¿Sabes? Por acá. Eso es lo que me da miedo. Aunque yo creo que Kari se lo puede hacer todo. Porque realmente tiene bastante velocidad. Y tiene rayos. Partimos con Kari, yo creo. Parte con Yarados. Vale. Entonces partimos con Kari. Listo. Ya está. Está, está, está. Kari se hace al Yarados facilísimo. Vale. Vamos allá. Está todo listo, ¿no? Por si acaso voy a darle a... A Terraplanita. Una valla. Vamos a darle una valla Sidra. Por si acaso. No vaya a ser. Después. ¿Ya se la di? ¿O qué pasó? No, no se la di. No, no. Usar no dar. Ahí está. Y se lo voy a dar también. Ah, se lo voy a dar a... No, Cahuido no. Cahuido no. Cahuido no. Ah, vamos a darle otra ceviche. No, no, no se la voy a dar. No voy a estar gastando... En vallas ahorita. Kib, escucha a Marce. ¿Qué dijo Marce? Parte con Yarados. Tiene terremoto. Ah, que tiene terremoto. ¿Quién tiene terremoto? ¿El Quagsire? ¿O el Yarados? ¿El Yarados tiene terremoto? ¿El Yarados puede aprender terremoto? ¿Quién tiene terremoto? Chale, ya me asusté. Momento. ¿Quién tiene terremoto? El Yarados tiene mordisco, pero... No creo que me mate de un mordisco. El Yarados tiene terremoto. Ah, su madre. ¿Y es más rápido el Yarados? Un momento. 62 de velocidad. 72. ¿Es más rápido Kari, en teoría? Con naturaleza neutra. Yo creo que Kari es más rápida. Sí, es más rápida. Kari es más rápida. Yo creo que las podemos jugar. Honestamente. Podríamos. ¿Nos la jugamos? Porque claro, si salgo con Yarados es con... Si salgo con... Con... Torterra es que... No tengo buenos ataques de tipo planta. Y es tipo volador, así que no sería muy eficaz. Sería neutro, creo. Porque la otra sería partir con Yarados. O con... Con Ivy. Intimido. Saco a Yarados. Vuelvo a intimidar. Y de ahí saco a... Igual me la estoy jugando, ¿sabes? No me la estoy jugando tanto, porque... No puedo usar terremoto. Y mientras yo tengo al Yarados fuera... O al... O al Ivy. La computadora no va a sacar terremoto, porque es nulo. Entonces luego puedo sacar al Gengar, que bueno, tendrá que absorber un ataque seguramente. Tengo miedo, eh. Tengo bastante miedo, la verdad. Está loco. Yo creo que se lo hace. Yo creo que aguanta un terremoto. Cari, tú aguantas un terremoto, ¿verdad? Dime que sí. Tú aguantas un terremoto. Yo tengo fe en ti, ¿verdad? Eh, Kibu, ¿te puedo agregar, porfa? ¿Agregarme a dónde? Pa' loco, yo creo... Sí, el Gengar perdió la evitación aquí. Pa' loco, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí puedo. Yo creo que sí. Cari se lo puede hacer. Creo que es más rápida. A menos que tenga... Eh... Naturaleza a favor de velocidad. Eso sí ya sería bastante fregado. No estoy leyendo nada, pero no importa, no importa. Cari, yo tengo fe en ti. ¿Por qué tarda tanto en iniciar la pelea? Gracias. Cari, yo tengo fe en ti. Te reviví. Volviste de la muerte. Tengo fe en ti, Cari. Yarados. Señor Pez, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cari. Intimidación. Me importa un comino. Cari, por Dios. C más rápida que sellar a dos. ¡Vamos! ¿Se imaginan que lo hubiese fallado? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, se acabó el problema. Quagsire. Quagsire sí es tipo tierra, ¿no? Vamos a cambiar a tierra planita. Creo que sí es tipo tierra. Agua tierra, creo que es. Vamos, 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 vamos. Quagsire. Si es agua tierra, es por cuatro a planta. Afilada. ¡Vamos! Easy, easy win. Vamos, vamos, vamos. Fluatzel. Yo creo que Cari se lo hace. Yo creo. Si no. Si no. Yo creo que se lo hace. Ah, en Switch. Sí, claro. Ahí en Mundo N, en el server de Mundo N, tengo ahí el código. No lo tengo ahorita a la mano, así que no te lo puedo pasar. Rayo. Creo que es más rápido. Sí, es más rápido. Mordisco. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Ok, tenemos problemas. Tenía que retroceder. Tenía que retroceder. Excelente. Aquajet. No me importa tu Aquajet. Vamos, afilada. Colmillo hielo. ¡Hijo de tu madre! Pero este tipo tiene todo. Menos mal que le puse la valla. Pero aún así, yo creo que otro colmillo hielo no lo aguanto. ¡Mátalo! No lo mata. Tiene valla. Hijo de tu real madre. Hijo de tu madre. Se pone emocionante, dice el desgraciado. Tampoco puedo sacar a Ivy porque es volador. El hielo lo hace miércoles. La cosa es... ¿Terraplanita aguanto otro colmillo hielo? No lo sé. Es que no vi cuánto me bajó. Me bajó muchísimo, pero yo creo que no lo aguanta. Yo creo que no aguanta otro... Colmillo hielo. ¡Fua! Podría sacar a Caguido. Es que tiene a Aquajet. Aquajet tiene prioridad. ¡Pinche madre! Podría sacar... Sí, podría tirar de intimidación. Vamos a cambiar a Ceviche. Aunque sea volador, también soy agua. Intimidamos. Colmillo hielo. Vale, bien. Lo aguanta bien. Pues nada, triturar. Lo aguanta, lo aguanta bien. Lo aguanta como todo un campo. Peón. ¿En serio, hermano? ¿En serio, hermano? No tengo nada. Estamos con una cura total. Increíble, loco. Increíble. Es que yo tengo una suerte, hermano. Increíble. Es increíble la mala suerte que tengo, loco. Vamos a usar una cura total. Soy un desgraciado. Es que soy un desgraciado. Colmillo hielo. Es capaz de volverme a congelar. Increíble, loco. Yo alucino con este juego, de verdad. ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! Se complicó. Se complicó bastante al final. ¡Vamos! ¡Bien! Grande ceviche, eres un dios. ¡Vámonos! Hijo de tu madre. Tenía... El Yarados tenía terremoto. Y el Fluatzel tenía... Mordisco. Acuayet. Y... Y colmillo hielo. ¡Pero hijo de su madre! ¿Qué hijo de su madre? Manantí, asqueroso, cochino, cerdo. ¡Puerco, marrano! Ahí está nuestra cuarta medalla. Medalla ciénaga. Dije que iba a ser un dios. Efectivamente. Efectivamente. Tortel. ¿Cómo estás? Ahí está. Recibimos los sellos. Me quiero ir de aquí, por favor, amigo. ¡Basta! ¡Stop! No quiero saber para qué sirve Salmuera. Ya lo sé. Eso es especial, ¿verdad? Salmuera es especial. Un momento. A ver. Eh... Salmuera creo que es especial. Eh... Salmuera... Efectivamente, es especial. No le sirve a Yarados. Bueno. Eh... ¿Cómo salgo de aquí? Por acá. Por acá. El Gengar de Fantina tiene Bomba Lodof. Confusión e Hipnosis. Fantina. Ah, Fantina va a ser un dolor de cabeza, loco. Pero un dolor de cabeza. Recuerdo que te hizo sufrir bastante. Yo, como tenía Lux Rey, tuve la fortuna de que el... El Gengar lo mató de un golpe. O sea, yo maté al Gengar de un golpe. Pero... Ya, claro, ya no tengo al... Ya no tengo al... Aunque tengo al Yarados, que igual... Igual... Un mordisquito, un triturar y... Me lo funo, creo.